Un partido duro, un rival diferente, donde pocos equipos son capaces de desarrollar su juego contra el Getafe y eso es virtud del Getafe, entonces a ver si somos capaces de llevar el partido a nuestro terreno que es muy fácil de decirle y más complicado hacerlo, pero bueno, siempre tendremos más opciones si nos manejamos dentro de los registros que a nosotros vienen bien, pero eso es muy complicado porque al final el Getafe aparte es un buen equipo, tiene una buena plantilla, está muy bien trabajado tiene la virtud de minimizar al rival y esa es una de las claves ¿Qué partido puede ser? Contra las gracias, el del IVA quizás puede servir como referencia, quizás de Granada ahora puede ser algo parecido Sí, pero bueno, un equipo diferente, un equipo que siempre juega con dos puntas, con dos extremos además ofensivos un equipo que no tiene el balón por tener, no es para hacer daño, se puede parecer con buena organización defensiva que domina bien otros aspectos del juego también, entonces, bueno, espero un partido normalmente el tiempo efectivo, los días contra el Getafe son los partidos que menos tiempo efectivo tienen de juego entonces nosotros queremos todo lo contrario, que cuanto más se juegue mejor, pero bueno más allá de todo eso tenemos que hacer un gran partido para ganar no son detalles que tenemos que tener en cuenta, pero también todo se reduce a hacer un gran partido porque si no no vamos a tener ninguna posibilidad ¿Qué aspecto hacen lo que trabajan esta semana? Bueno, la continuidad, un poco en el juego, donde ellos son capaces de frenarte y a nosotros nos gusta ritmo, intensidad que se repitan acciones, que fluya, digamos, para bien y para mal, digamos, en campo rival o campo propio y en ese aspecto los partidos del Getafe suelen ser como más parados, en ese aspecto entonces a ver, somos capaces de dar fluidez a eso y luego de saber un poquito frenar también todo lo bueno que tienen con dos puntas de nivel, juegue quien juegue con dos bandas que están haciendo mucho daño, laterales que se incorporan medios centros que se sueltan y que están haciendo las cosas muy bien bueno, pues un poquito todo Decía Oyer que había que estar fuertes en el centro del campo A ver, ¿qué va a decir él, no? Que Juanán sea Juanán en esta zona, ¿no? Pero sí, es verdad No sé qué es Juanán, ¿eh? Pero Maximo Villarán es una de las parejas que más me gusta a mí personalmente porque creo que tienen de todo, ¿no? Tienen intensidad, tienen capacidad de saltar, de apretar de que en un juego también se descuelgan y hacen daño Bueno, yo creo que ellos muchas veces dominan desde ahí los partidos y es verdad que en ese aspecto del juego tendremos que igualar un poquito esa intensidad y ese juego que tiene el medio campo para tener más opciones, ¿no?